¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. La derrota de La Roja frente a Colombia dejó al equipo de todos muy lejos del objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Además significó el quinto partido de Martín Lazarte en eliminatorias donde ha sumado 3 empates y 2 derrotas sin poder ganar aún. Lo que comienza a inquietar a los hinchas nacionales. Luego de terminado el partido Martín Lazarte se mostró tranquilo pero evidenció la tristeza que provoca mirar la tabla de posiciones donde solo supera a Bolivia y Venezuela. Algo que no ocurría desde las clasificatorias rumbo a Japón-Corea 2002. Hoy veníamos con ilusión de algo más. No estuvimos bien en el primer tiempo. Desacertados. Colombia se vio poderosa y nos vimos mal. El equipo se vio mal. En el segundo tiempo igualamos algo. Descontamos. Era nuestro mejor momento y recibimos al tercer gol que saldó todo. Desde los puntos está claro que estamos lejos. La verdad es esa. Hay que perseguir de momento el quinto lugar. Primero eso. Si logramos, en vez de un punto llegamos a 7 o 9 la otra fecha la posibilidad es otra. Es complicado. Cada uno mira para su tierra. Puede sonar a excusa. Pero no sé si es fácil jugar 3 partidos seguidos de visita. El que viene es de visita también. Estoy convencido en que estamos en condiciones de modificar esto. La próxima triple fecha es la más importante desde que estamos acá. Indicó Martín Lazarte. La Roja se enfrentará el 7, 10 y 14 de octubre con Perú, Paraguay y Venezuela. Frente a la obligación de sumar al menos 7 unidades para seguir en carrera. Donde según Pablo Milad podrán contar con Ben Beretón y Francisco Sierra Alta.